Sin despido de personal ni recorte salarial, solo con ajustes en cancelación de contratación telefónica, enfrentará la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal en días pasados. Esto fue parte de lo que dijo el rector Alfonso Esparza Ortiz. No, todavía no tenemos contemplados. Ya de por sí hemos hecho muchos ajustes en temas de papelería, de telefonía, de gastos de representación, de viajes, de congresos. En esos temas es donde necesariamente y obligadamente tenemos que realizar los recortes y estamos evitando el tema de recortes de personal al máximo. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.